para ustedes no es novedad que las cosas entre su madre y yo no vayan bien. Es por eso que me voy de la casa. Pues ya te habías tardado, ¿no? Llevas mucho tiempo lastimando a mi mamá. ¿Ustedes qué van a saber? No te hagas, no disimulas ni tantito que tienes otra. Qué poca abuela. Hay cosas que ustedes no están en edad para entender. A lo mejor no. Pero es una cobardía que traiciones a mi mamá. Y qué bueno que te vas, la verdad. Si no te volvemos a ver, mejor para nosotros. ¿Eso es lo que piensan? Sí, para nosotros mejor. Entonces ya no serán una carga para mí. A partir de este momento ya no cuentan conmigo. Sé que me he atrasado con lo de la renta. Pero este mes no estuvieron bien las ventas donde trabajo y no logré completar. Ese no es mi problema. Yo necesito lo de la renta para salir con mis gastos. Yo lo entiendo. Pero ¿sabe usted qué? Que nunca nos habíamos atrasado. Pero estoy tramitando mi divorcio. Y mi exmarido no me está dando un peso. Pues a ver cómo lo soluciona. Pero si mañana no tiene todo el dinero, me va a desocupar el departamento. No tenía mucho guardado, pero espero que este dinero te ayude en algo. Muchas gracias, hermana. Aún así no me alcanza. Si no se me hubiera caído la venta en el trabajo, ahorita no tendría problemas. Pero lamentablemente no fue así. Tienes que buscar una solución. No te estoy pidiendo que me des todo lo de la renta, solo que me completes con lo que me hace falta. No, no, yo ya no vivo ahí, no tengo por qué hacerlo. Claro que sí, ahí viven tus hijos. Nos van a correr. Bueno, pues, entonces dile a mis hijos que vengan a rogarme por lo del dinero. Según ellos no me quieren volver a ver, pero sí quieren que les resuelva la vida, ¿no? No puedo creer que te dejes llevar por el orgullo. Lo que dijeron fue solo por la situación. No te puedes desatender de... En eso tienes razón. Te voy a pedir que no intervengas. Bueno, pues, ya sabes cuál es mi condición. Que tus hijos vengan a rogarme si quieren lo de la renta. De lo contrario, no verán ni un peso de mi parte hasta que un juez decida cuánto les tengo que dar. Qué mal que Ernesto se esté portando como si fuera un niño. ¿Cómo podéis ser tan orgulloso en un momento así? Se está aprovechando que aún un juez no lo obliga a que les dé a mis hijos una pensión. Y lo está haciendo para humillarnos. Pero se trata de sus hijos. Es obvio que no van a estar de su parte si fue él quien te traicionó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Seguro es la casera. Espero que tenga lo de la renta. No es todo, pero ya no me falta tanto. En eso no fue lo que quedamos. Si no tiene todo el dinero, me va a desocupar el departamento. Tiene seis horas para sacar sus cosas. En ese tiempo vendré con la policía para que la desaloje. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde van a dormir hoy mis hijos? Por eso no te preocupes. Se vienen conmigo a la casa. Lo que nos debe preocupar en este momento es buscar una bodega para que guardes todas tus cosas mientras encuentras una solución. ¿Los demás aún no regresan? No, mi mamá me habló para decirme que apenas van a entrar al cine. ¿Y tú cómo vas? Pues le estoy dando tu repaso para que no se me olvide nada en el examen. Pero también te tienes que despejar. Te veo muy cansada. Ay, la verdad no sé ni cuántas horas llevo estudiando. Bueno, ¿y qué te parece si nosotros vemos una película aquí para relajarnos? ¿Ya no lo merecemos? Sí, está bien. Voy a hacer unas palomitas, ¿va? Ay, perdón, tío. ¿Qué haces, tío? No, 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 tío, 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 ¿qué haces, tío? Déjame, déjame. Tío, no, por favor, ¿qué haces? Tío, déjame, por favor. Yo no quería ir. ¿No vas para que estés llorando? No puedes negar que la pasamos muy bien. Tío, ¿por qué abusaste de mí? ¿Por qué? Me has gustado desde niña. Y ahora que creciste, pues, me quise dar el gusto. ¿Por qué debiste violar, güey? ¡Eres un maldito! Agradecida deberías de estar de que lo recibe en casa. Y más vale que no digas ni una palabra de lo que pasó, ¿eh? Porque te juro que tú, tu hermano y tu mamá se van a la calle, ¿eh? Te lo juro. ¡Laura! ¡Laura! ¿Dónde demoniosas estás? A mí no me vas a hacer esto. Pero ahorita mismo te localizo. No sé qué tipo de galletas te gustan, así que te traje varias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No vas a contestar? Eh, no, 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 es que es mi tío Manuel, pero después le marco. ¿Qué es lo que pasa, Laura? Te pusiste muy nerviosa con esa llamada. ¿Tu tío sabe que estás aquí? No, 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 pero no quiero que se entere. Por favor, no le digas. Mira, sé que no me conoces, pero te pido que me tengas confianza. Es evidente que algo no está bien y tal vez yo te pueda ayudar. Mi tío me violó. Por eso me vine con mi papá, porque no quiero que me viola a pasar. Ay, vergencita. Gracias por permitir que Irene y mi papá hayan aceptado que me quede aquí para que ya no esté cerca de mi tío. Ay, pero ¿ahora qué va a pasar? De seguro mi tío está súper enojado porque no pase la noche con él. Pero no puedo permitir que me vuelva a tocar. Y me angustia saber que si no estoy con él, mi mamá y mi hermano terminen en la calle. Por eso te pido, Morenita, que mi tío no vuelva a abusar de mí y que mi familia no se vea perjudicada. ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar esta noche insegura. ¡Qué rosa tan bonita! Nunca había visto una tan bonita. De seguro Irina me la dejó mientras seguía dormida. La voy a poner en agua para que no se seque. Estoy segura que aquí vamos a estar bien. Debo agradecerte que nos hayas ayudado a conseguir este departamento. Bueno, es algo que debía hacer desde un principio. No permitir que perdieran el departamento anterior por mi orgullo. Los dos nos equivocamos. Hay cosas que yo pude haber hecho diferente, pero lo que importa es que ya nos dimos cuenta de nuestros errores y hemos aprendido de ellos. Mi cuarto está padrísimo. Ya quiero acomodar todas mis cosas en su lugar. Aquí los tres tendrán una buena vida y con el tiempo irán superando todo lo malo que vivieron. Y yo te quiero dar las gracias por escucharme y haberme creído. Sin tu apoyo jamás me hubiera atrevido a decir lo que mi tía me hizo. No tenía por qué dudar de ti. Y te agradezco que hayas confiado en mí. Solo así te pude ayudar a que dijeras la verdad. porque siendo tú honesta fue como tu tío pagó por todo lo que te hizo. Lo que mi tía me hizo fue horrible. Pero sé que puedo superarlo. Y no lo harás sola. Yo estaré a tu lado para que puedas salir adelante. Y yo también te voy a ayudar, hija. Buscaremos ayuda profesional para que salgas adelante. Ni tú ni tu hermano volverán a sufrir por nuestra culpa. Buscaremos profesional para que salgas adelante.